Villano cuarto, en la ruleta de la muerte, te enfrentas a Elia Park. Así es. ¿Te enfrentas a él para vengarte de que él le quitó la cabellera a tu hermano, villano tercero? Pues no precisamente, ¿no? Porque yo creo que nosotros los villanos nunca hemos necesitado, cuando hemos tenido derrotas o afrentas con diferentes luchadores, a lo largo de nuestra trayectoria como luchadores, nunca hemos buscado la revancha por desquitarme de lo que le hicieron a mi hermano. Y pues yo sin buscarlo, sin quererlo, miren, gracias a Dios me enfrento a él. Y pues, ¿cómo no? Va un sentimiento de esos. O sea, va un sentimiento muy grande de que él le quitó la cabellera a mi hermano, el villano tercero, pero más voy buscando la supremacía para demostrar quién es el villano cuarto. ¿Qué pasaría, villano cuarto, si pierdes la máscara? ¿Seguirías luchando o te retiras? Por mi mente no pasa la derrota, pero si en caso que fuera, pues, este, a lo mejor ya hablaríamos de si me retiro o no. ¿Qué mensaje tiene el villano cuarto para Elia Park? Pues el único mensaje que le puedo decir es que le deseo el mejor de los éxitos, porque tú me conoces, creo que somos contemporáneos, tenemos casi la misma edad, a lo mejor yo soy un poco más grande que tú por uno o dos años, hemos luchado casi en los mismos lugares, hemos luchado en diferentes países, Estados Unidos, WCW, en México, en diferentes empresas hemos estado, y tú me conoces, yo te conozco muy bien, y creo que va a ser un agarrón de miedo, porque yo conozco tu estilo, conozco tu temperamento, y tú también me conoces a mí, entonces aquí yo creo que el único triunfador que va a haber va a ser el público, porque nos vamos a dar con todo, creo yo, y espero que vengas bien preparado. Villano cuarto es el hijo menor de Ray Mendoza, el último de cinco hermanos luchadores que conforman la dinastía imperial, empezó su carrera a principios de la década de los 80, después de conseguir algunos triunfos con el personaje de Leopardo Negro, sus hermanos confiaron en él, y le dieron el nombre y la máscara de villano, conformó uno de los mejores equipos de la historia al lado de sus hermanos, juntos ganaron dos veces el campeonato de tercias del toreo, tres veces el campeonato de tercias UWA, los campeonatos mundiales de parejas y de tercias en la WWA, el campeonato intercontinental de tercias IWRG, el campeonato de parejas UWA, y el campeonato nacional atómico junto a Pierrot, también fueron los primeros campeones de tercias triple A Américas. Ante los brazos, sus acérrimos enemigos tuvieron una rivalidad que terminó en una lucha de máscaras contra máscaras, el 21 de octubre de 1988, los villanos ganaron el duelo de apuesta entre hermanos, y dieron a conocer el rostro de los Alvarado, en la plaza de toros monumental de Monterrey, en lo individual, villano cuarto tiene el campeonato mundial semicompleto WWA, el campeonato mundial supermedio de la UWF en Japón, y el intercontinental de peso completo IWRG, ganó las máscaras de Bull Power, Loco Sandocan, Tigre Canadiense, El Engendro, El Varón y Oso Grizzly, además de las cabelleras de Emilio Charles Jr., Hombre Bala, Luis Mariscal, Enfermero Segundo, Brazo de Oro, y junto con Villano Quinto, la máscara de hijo de Pirata Morgan y la cabellera de Cassandro. Ahora su objetivo es mantener el invicto en luchas de apuesta, y preservar la única incógnita de los villanos que aún queda vigente. Voy a dejar todo arriba del ring por salir con ese triunfo, pues van a ver de lo que está hecho el villano cuarto. L.A. Park nació en Monclova, Coahuila, pero desde hace años está avecindado en Monterrey, Nuevo León. Durante la primera mitad de la década de los 90 alcanzó tanta popularidad que en 1996 fue a Estados Unidos donde firmó un contrato con la WCW. Ahí compartió con grandes estrellas de la década de los 90 como Eddie Guerrero, Héctor Garza, Psicosis, Damián 666, Juventud Guerrera y los villanos. Consolidado como una estrella internacional, consiguió las cabelleras del Dandy, Damián 666, Nicho el Millonario, Super Parca, Villano Tercero, Máscara Año 2000, Silver King y El Mesías. Además ganó las máscaras de Pierrot en 1998 y de El Hijo del Fantasma en Triplemanía 26. Ganó el Campeonato Nacional Semicompleto, el Campeonato Latinoamericano AAA y el Campeonato de Parejas MLW. Más allá de los títulos, lo que L.A. Park quiere es mantener el cariño de todos los aficionados de la Sultana del Norte y quiere escuchar el apoyo de todo su público en esta Ruleta de la Muerte. Respeto mucho a la afición y respeto mucho a la lucha. L.A. Park prácticamente hijo de Monterrey, donde reside hace mucho rato y espera conseguir la victoria con el respaldo de la querida, practicada Monterrey. Y se fueron desde el principio, ya lo estaba esperando el villano cuarto con esos golpes y así con el estilo aguerrido comenzando el ataque sobre L.A. Park. ¡Qué contiendas las que han quedado, Carlos, amigos, en esta Ruleta de la Muerte! Y este es el segundo enfrentamiento que tenemos. ¿Cuánta acción hemos visto en este momento y esto continúa ingresando, aumentando, en calor, en emoción, es la pasión de la lucha libre mexicana Triple Mania 30, Capítulo 1 a Monterrey. Ya ingresaron al exadrilátero, el referido para esta contienda es Piero el Internacional y ya lo llevan sobre las cuerdas y el codazo que está consiguiendo el villano cuarto enviándolo sobre una de las seis esquinas de este exadrilátero. Villano cuarto tratando de mantenerle invicto en luchas de apuesta y preservar la única incógnita de los villanos que aún queda vigente. Y los golpes también, el impacto, su hermano, el villano quinto, Ray Mendoza Jr. está vecindado ahora en esta zona de Monterrey, Nuevo León. Ya ha probado cada uno de los esquineros L.A. Park. Hasta el momento villano haciéndose respetar. Hablar de estas zonas, hablar de un éxito para los villanos. En la plaza de Toros monumental consiguieron en la llamada lucha del siglo la máscara de los brazos. Ahí está la presión que tiene para dejarlo contra la lona. Y ahora rápido se quieren meter con la incógnita de L.A. Park los golpes en repetidas ocasiones y ya se la quieren romper la máscara L.A. Park. Exactamente el 21 de octubre del año 1988 fue esa hazaña de los villanos contra sus acérrimos enemigos los brazos. Y aquí trata de conseguir otra victoria villano. Por lo pronto ya lo logró y ya alcanzamos a ver parte del rostro de L.A. Park. Ha empezado la labor de desenmascarar a L.A. Park. Una locura lo del público con este recibimiento para el villano. L.A. Park ha recibido los impactos cortesía del villano y esta es la panorámica que tenemos del estadio de béisbol Monterrey. Un marco estupendo para esta primera edición de Triple Manía número 30. Y ya le rompen la máscara y sigue de esta manera. La consiguió de un lado y ya vemos prácticamente el rostro de L.A. Park. falta muy poco ya. Patadas y más patadas para seguir agrandando a L.A. Park. El 30 de abril de 1993 comenzó la historia de la Triple Manía en la Plaza de Toros, México. En aquella ocasión L.A. Park se enfrentó ante el Eastmark por el Campeonato Nacional Semicompleto. ¿Cómo han pasado los años? Y hoy estamos en Triple Manía 30 y L.A. Park está exponiendo la máscara. Y es un momento absolutamente histórico cuando se registró una asistencia de 50 mil y pico de personas. Algo que está firmemente marcado en los análisis de la historia de la lucha libre mexicana. Ya tomó una silla el villano cuarto y ya también hay unas tablas y va a buscar ese sillazo sobre la espalda para L.A. Park y va por uno más a la cabeza. Hay mucha espalda para L.A. We. Esta es la parte importante. ¿Quién llegará a Tijuana? Ya tenemos un invitado. Pentagón Junior estará en Tijuana exponiendo en la segunda ronda la ruleta de la muerte y sigue los cabezazos. Eso es lo aguerrido que tiene el villano cuarto. Este tipo de contiendas lo han encumbrado a ser una de las figuras más grandes y allá va otra vez ese sillazo a la frente de L.A. Park. Silletazo brutal y no hay misericordia le está dando y no consejos a dónde va L.A. Park. Batalla sin descalificación como han quedado marcadas todas dentro de la ruleta de la muerte lucha sin descalificación y ya están llegando entre el público ahí a las primeras filas y ya se pierden pero alcanzamos a ver la figura tanto de L.A. Park como del villano cuarto. En tierra de nadie la acción de ese tremendo combate a familia. Los impactos durísimos con un L.A. Park herido con la máscara rota y todos a correr después de que han llegado aquí con esta rivalidad. Pero el regreso ha sido fuerte ahora por parte del villano cuarto. Mucha gente imitando a sus héroes con las máscaras y hay una herida en la frente de L.A. Park lo consiguió el villano cuarto y está sangrando a L.A. Park y ya van de regreso al exadrilátero. Se complica la situación ese sangrado puede traer muchas complicaciones muchas nefastas consecuencias. Ahora qué complejo Carlos para todos nuestros amigos que todas las luchas prácticamente todo es válido es un batalla sin descalificación. Mira a nivel de llave de perrito y cómo escupe la sangre L.A. Park y ahí está otra vez el villano cuarto dicen que el que pega primero pega dos veces no esperó en la salida ya tenía la estrategia muy bien marcada el villano cuarto con base en estos rodillazos es como trata de agrandar la herida de L.A. Park Es un salvaje ataque a nivel callejeros patada a la cabeza mira ahí está el líquido vital de la dona levantándolo de la máscara la herida cada vez más grande y qué mirada de este sanguinario villano cuarto el Piero tratando que la lucha sea el centro y que se detenga en este tipo de impactos pero ahí está el villano tratando de crear una carnicería en contra de L.A. Park una situación hasta dramática se puede decir y el gran Piero no sabe ni qué hacer siguen los golpes y se escucha el grito del público en apoyo pero aquí está el villano con esos golpes la manera como está quedando ya la lona de amarillo convirtiéndose en una lona roja ahí están los fanáticos L.A. Park animándole por supuesto también los villano cuarto sigue con esos golpes y ahí está el izquierdazo que manda la lona bien colocado el golpe durísimo que ha tenido L.A. Park y cómo queda sobre las cuerdas y ahí está el villano que sigue la persecución que sigue con esas patadas sobre su rival tiene muy bien puesto el nombre es impacable insaciable el villano cuarto otra vez para que pruebe los esquineros lo toma con esa Nelson y ahora poniendo prácticamente el rostro le vemos L.A. Park y los golpes que han sido durísimos sobre el esquinero sobre las primeras filas y sigue el villano cuarto con esta labor para tratar de destrozarlo ahí estaba la cuenta pero logra levantarse ahora le han permitido todavía que se levante el villano diciendo que cuando él quiere es cuando se va a llevar a cabo esta cuenta veo muy difícil Guillén que logra recuperarse aquí L.A. Park pero nunca puede decirse nunca y ahí están los golpes ahora el Piero ¿en qué se mete? pero ¿por qué interviene cuando venía contraatacando L.A. Park? no hay necesidad y ahora el villano como si lo estuviera apoyando como si como si necesitase ayuda diciendo que los golpes con el puño no son válidos pero esto es una batalla en donde todo es válido ah entonces que te muerda la herida y escupa la sangre si es válido pero utilizar los puños no como por favor otra vez lo tiene sobre las cuerdas y sigue con ese impacto los golpes a la costilla ahí está con el puño cerrado y eso sí lo permite el árbitro si del lado del villano lo está permitiendo todo Piero se mete con el villano L.A. Park no se puede poner de pie la pérdida de sangre los golpes del villano en una batalla complicadísima que tiene L.A. Park y que de caer estaría llegando a la segunda parte directo a Tijuana Baja California se luce el menor de la familia Imperial con un ataque implacable sanguinario y ahora viene la cobertura y la cuenta en dos y le vuelve a perdonar la vida ahora ya sería la cobertura cuenta de tres y vámonos dejamos a L.A. Park en Tijuana y se escapa y se salve el villano cuarto claramente lo vi es cuando yo lo quiera dice villano es cuando yo diga que termina la lucha yo quiero seguirle castigando y está sobre el brazo y ahí está la respuesta de L.A. Park el segundo impacto vuelve a meterse Piero oh a la derecha le cayó encima al árbitro lo mandaron directo sobre la lona y esto es lo que aprovecha cabezazos de L.A. Park está de regreso allá va con los impactos sobre el pecho y para afuera del cuarilátero y ahora correr porque se ha recuperado L.A. Park como quedó esa silla que batalla nos están dando estos dos y lazo ya mandaron a volar hasta la primera fila el villano y falta más a la vida los golpes durísimos ahora con los que ha reaccionado L.A. Park la herida en la cabeza como corre la sangre como si hubiera abierto una llave pero ahí está ya tomando también de la máscara el villano cuarto y yo creo que también va a buscar romper la incógnita del villano por lo menos ya se le está viendo parte del rostro del villano alcanzamos a ver parte del rostro de la frente tan lastimado del villano cuarto y ahí están los cabezazos y yo creo que también no tardan brotar la sangre en la frente del villano pero por lo menos se tiende a emparejarse ahora la acción en la lucha con esa silla L.A. Park que lo ha hecho tan famoso otro sillazo más y fue el respaldo directamente a la frente muy buena si es ti señor el que está padeciendo es el villano cuarto no hay cuenta porque esta es una batalla sin descalificación no es muy cerca ahí donde está el propio Dr. Cantú y así de esta manera el público de Monterrey se le está entregando a L.A. Park ahí está el grito L.A. Park L.A. Park que guerra la que estamos teniendo y esto es apenas la segunda lucha dentro de esta ruleta de la muerte nuestra segunda contienda que tenemos y L.A. Park ha tomado el control ahora en el estadio de Béisbol Monterrey dale que no soy yo el que está en su casa el que es como un rey aquí en tierra pero regia L.A. Park sabe que aquí no hay mañana es ahora o nunca dímelo Carlitos es absolutamente increíble la manera como ha regresado a la lucha L.A. Park luego de que ya lo tenían prácticamente vencido y sangrante casi sin máscara y después de los sillazos ya lograron abrir y cuidar ¡oh! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Partieron esa tabla con el cuerpo del villano cuarto! la emoción la visión de dos visionarios como Toño Peña Don Joaquín hoy cobra vida a los 30 años con este majestuoso duelo en la ruleta de la muerte ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Qué contienda! y ahí están los cabezazos ahora L.A. Park ¡Wow! rapó al villano tercero hermano del villano cuarto y sigue con este tipo de impactos la sangre corriendo por la frente de los dos luchadores en esta ruleta de la muerte apenas el segundo enfrentamiento es como si una llave hubiera sido dejada abierta y en vez de desperdiciarse el agua se desperdicia el líquido vital de vida misma Hugo para un gladiador que significa esa sangre emanándote y afectando tu vista también tu respiración también dos demascarados más difícil la respiración si queda algo de la parte de los orificios de la máscara de los huecos se hace más difícil la contienda difícil y miren esto ya lo mandaron contra la lona y ahí está la cuenta del Piero dos y por poquito ahora que costoso todas las veces que perdonó el villano cuarto y L.A. Park ha regresado con todo y estuvo a nada de llevarse la victoria y aquí sobrevive el villano cuarto por puro esfuerzo propio no fue porque lo perdonó L.A. Park giro miren esto DDT lo enterró semitornado DDT como lo dijo Carlito lo enterró la cuenta de uno dos y por poquito la lona amarilla comienza a cambiar de colores y son de colores rojos hasta el moño de nuestro referee ya también en color rojo aquí está la mirada y el impacto con el que está regresando el villano cuarto otra vez utilizando la DDT puede ser la victoria puede enviar a L.A. Park a Tijuana y por poquito la emoción al rojo vivo Guillén Cabrera y Seminovich te dicen gózatelo desde tierra regia para todo el planeta tierra esto es triple A Worldwide ruleta de la muerte como son las cosas sobrevive el villano cuarto y ahora está contraatacando tiene ya como quería en la esquina a L.A. Park ya lo está buscando se dice que el que busca se encuentra abandona el ring le está dando espacio a L.A. Park pero un espacio que puede convertirse en el triunfo para villano cuarto busca una silla este puede ser el principio del fin para L.A. Park ya la utilizó anteriormente vamos a ver que pasa el sillazo directo a la pierna de apoyo y mandando a la lona a L.A. Park ahora quiere castigar la pierna izquierda y cuidado esto puede ser muy peligroso directamente a la rodilla que ha llevado un impacto más que está dejando sobre el pie izquierdo de L.A. Park y en una vida de un luchador las ruedas como de una bicicleta son las ruedas de un luchador los meniscos de por sí han sido afectados tantos años y esos golpes con la silla puede ser la llave de la victoria la llave del triunfo para el villano cuarto que lucha la que están dando estos dos ladiadores y ahora ahí con el pie incluido falta y lo que el pie estaba descuidado pactado de faul faul directo uno dos y dos por poquito como se levantó Carlos L.A. Park justicia divina creo yo fue un faul descarado y no se pudo llevar la victoria sigue viva las esperanzas del hombre de esta área de esta región villano quiere pegarla rápido y se le escapa de igual manera con golpe no puede apagar la cobertura de la cobertura y por poquito ¿quién? Guillén Cabrera ¿quién se va a llevar la victoria aquí? los dos tienen la máscara rota los dos se han hecho daño en la frente los dos han cometido esas faltas sobre su rival otra vez en la cobertura dos y se escapa el villano cuarto están apostando lo máximo Carlos la máscara está en juego en esta ruleta de la muerte sigue girando la ruleta oye que intercambio de golpes directos sobre el rostro como se da con esos derechazos izquierdazos la combinación y cabezazo de la paz y esa cola en la base es fálica ese cabezazo fue prácticamente al rostro ahí está la cuenta el apuag patrulla la victoria se le escapa se le escapa a villano cuatro acción absolutamente increíble impresionante como soportan ambos tanto castigo era lo que se había anunciado ninguno de los dos venía una luchista venía una luchista le movió el mundo empujaron al piero le mueven la cuerda superior y nuevamente visitando la lona en el apart si fuera a cantar cantaría una octava más alto otro golpe sentón sentón del villano cuarto puede ser todo puede ser todo cuidado uno dos 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 recuerda ya por 1970 el indio rey mendoza estremecía el mundo de la lucha americana en el olímpica auditorio ahí está la cuenta dos y luego comenzaría esta legendaria familia que ha establecido un estandarte de lucha de pasión y esta noche esta noche o lo gana o lo pierde todo y toma otra vez ahí en los aires y ya se lo lleva con el paquetito lo tiene el giro la cuenta dos y por poquito vuelve a frenar la cuenta el villano cuando él quiera es como quiere llamarse hoy la victoria se engrandece la figura del villano en esta triple manía 30 sabes que es difícil combatir contra elia park seas tú un jovencito o un experimentado elia park no perdona no te da tregua es un rudo despianado y más en su propia casa buscando la estaca viene y el giro lo lleva hacia atrás enredadera la cuenta lo hizo lo sorprendió y elia park es el vencedor de esta lucha elia park ha salvado su máscara en la ruleta de la muerte en triple manía 30 y villano cuarto alega al árbitro vieron que no estaban los hombros planos que opinan ustedes cabrera guillén sobre esto lo sorprendieron al villano cuarto yo creo que los hombros si estaban planos sobre la lona fue una maniobra rápida y también lo sorprendente fue que después de haber perdido tanta sangre tanta energía logró enredar logró poner los hombros planos y aunque hay protesta creo que fue legítimo que opinan ustedes en la arena aquí y en sus casas bueno Hugo yo creo que este es un ejemplo de como a veces tienes que recurrir a movidas básicas en lo más elemental encuentras la victoria eso fue lo que pasó aquí que final que estamos teniendo muy similar consiguió la victoria elia park en la plaza de toros monumental de monterrey así fue como se llevó la máscara del matemático junior en aquella ocasión ahora lo está consiguiendo elia park ha logrado salvar la máscara y villano cuarto estará en el estadio caliente en contra de un rival que salga de los siguientes enfrentamientos ya tenemos dos que se han quedado en la siguiente último dragón último dragón último dragón salvó su máscara pentagon estará llegando a tijuana estará en tijuana y ahora sabemos que hay un boleto reservado para villano cuarto hacia tijuana el público arrojando monedas premiando esta contienda dando billetes ha sido una batalla sangrienta entre estos dos luchadores el reconocimiento que le está dando el público después de una guerra entre elia park y el villano se la rifaron si fue una lucha absolutamente excepcional la que acabamos de presenciar tanto don joaquín como don toño tienen que sentirse orgullosos de esa visión que ha proclamado lucha libre de calidad a nivel world wide a nivel mundial de la triple y escuchen a este público tú lo dijiste en ambas luchas dentro de la ruleta de la muerte hemos tenido sendas sorpresas si es que se quiere avanzar de esa manera como tú lo dijiste nunca uno puede considerar que un luchador tenga ventaja sobre el otro por ser más veterano o por ser más joven o en el caso que acabamos de presenciar porque uno haya sufrido más que el otro sin embargo el que más recibió que ha sido es el que se lleva la victoria aquí y para nuestro público alrededor del mundo que están viendo dinero siendo lanzado este es el tributo más grande en la cultura mexicana de la lucha libre que por cierto oficialmente es lucha libre parte del patrimonio cultural de esta bella república mexicana los estados unidos mexicanos de más de 200 millones de personas han declarado la lucha libre parte de su patrimonio y cuando en un coliseo o un estadio de los sultanes se lanza monedas o pesos al ring significa Elia Park villano cuarto ustedes lo dieron todo eso vale un millón de pesos mexicanos un millón de dólares vale muchísimo que reconocimiento al centro del ring le da el villano a Elia Park y viceversa vamos a ser honestos se partieron la M y después ahí está nuestra presidenta es decir ok nos dimos duro el cuerpo nos duele hasta el dedo gordo del pie pero esa es nuestra profesión y esta noche celebramos 30 años ¡Gracias!